¿Qué es el gran reto de la Universidad Nacional? La tensión que se genera en una universidad de nuestro tamaño, masificada, atendiendo como debe ser su principio a los sectores más vulnerables de la población y conservar los altos niveles de exigencia académica a través de la formación profesional que tengan un nivel de alcance nacional, por supuesto, e internacional. De aspectos más puntuales, creo que se podrían dividir en internos y externos. El más significativo o los dos más significativos que encuentran los aspectos internos son la democratización de la universidad y la forma de elección de las autoridades universitarias. El segundo gran aspecto es profundizar y hacer mucho más efectivas las políticas de género que los estudiantes nos han mostrado, que nos han dicho por dónde y que todavía falta muchísimo por hacer. Finalmente, creo que a nivel internacional, aunque sin lugar a dudas la Universidad Nacional tiene como máxima casa de estudios de América Latina una presencia regional significativa, creo que hay que seguir profundizando los lazos internacionales en la región. ¡Gracias!